Conócete a ti mismo. El hombre malo lo es por ignorancia. El que no sigue, por ejemplo, decía Aristóteles, el que no sigue el bien, el que no hace el bien es porque no lo conoce. Por esto es importante formar en la virtud. Se puede enseñar. Claro que la virtud se puede enseñar y de ahí la importancia de que cada uno de nuestros hijos conozcan la importancia de ser un ser humano virtuoso. Por ejemplo, Pestalosis nos habla del buen trato de esta manera. Dice Pestalosis, me acuerdo que decía que para cambiar a la persona hay que amarla. Nuestra influencia llega solo a donde nuestro amor puede llegar. Pablo Freire hablaba de algo muy parecido y lo decía cuando le preguntaron que cómo enseñarle a alguien a amar. De inmediato dijo tú no puedes enseñar a amar. Tú debes amar.